Buenos días amigos senderistas Estamos haciendo esta ruta de senderismo que hemos empezado a las 6 de la mañana como legalmente está establecido tenemos 4 horas para terminar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana en total 4 horas y aquí lo que estáis viendo es el río Pasadas o Alaminos o también llamado río Fungirola fijaos con qué caudal viene esplendoroso llueve en directo desde aproximadamente las 3 y media o las 4 de la madrugada hoy está previsto que caigan alrededor de unos 20 litros por metro cuadrado y bueno pues ya voy de vuelta para mi casa y es que tengo la inmensa suerte de que justo nada más salir de mi casa andando a 300 metros pues me encuentro con este sendero por lo tanto puedo cambiar las 4 horas no tiene que ser solamente una hora ya que es un sendero oficial dejo atrás el cruce del río Pasadas o Alaminos y el arroyo de los pilones y me dirijo ya de vuelta hacia mi casa en total van a salir aproximadamente unos 15 kilómetros más o menos y bueno pues he contado a las personas que que me he cruzado y dos personas nada más durante la primera hora aproximadamente pues era de noche ya un frontal en la cabeza para eliminarme el camino ya lo he guardado y nada pues ya por hoy vamos de vuelta para la casa buenas tardes bueno buenos días que son las 8 de la mañana buenos días protéjanse cuiden de su salud y guarden las distancias por favor todavía no se ha ido el coronavirus hay que seguir tomando las precauciones debidas luchemos entre todos para volver a la normalidad lo más pronto posible un abrazo a todos buenos días